Una noche estupenda tenemos en el Berancer a través de la pantalla de Deporte B. Temperley, Rosario Central, por ahora 0 a 0. Roba bien Mauricio Martínez, juega el Pachi Carrillo, tirado por la izquierda. Se mete en el área Rubén, ya está en la misma Teófilo Gutiérrez, viene para Camacho. Pero pilota para Marco Rubén, gira el 9, toca bien por la izquierda, viene Camacho. ¡Gol! ¡Gol! Rosario Central, estupendo anticipo de Camacho, lo gana el Canalla. ¡1 a 0 en 14! El robo en la mitad de la cancha, en la salida de Di Lorenzo, una muy buena triangulación en donde participa Rubén. La finaliza Camacho, pero Coleman y Martínez presionando, es la clave para el primer gol del partido. Después la asistencia, José Luis Fernández para Camacho y un Rosario Central que juega cada vez mejor y que se empieza a acordar de los grandes momentos del equipo con Caudet. Ahora de la mano de Paulo Montero y con un rendimiento que va creciendo. Era mejor Central y lo está ganando correctamente. Sexto gol para Washington Camacho, es el goleador del equipo de Rosario Central. Le hizo dos Arsenal, Olimpo, Patronato, Quilmes y Atemperle. Y regresa el gol el uruguayo. Tiro libre para el Celeste. Se prepara Figueroa, también está Di Lorenzo. Va a venir el lanzamiento para el Celeste. Quiere la igualdad. Di Lorenzo, Figueroa. Allí que Bejiosian, Di Lorenzo en centro. Otro janiz de cabeza. Se queda la media vuelta para el gol de Bejiosian. ¡Gol! ¡Gol! Celeste de Temperle. Bejiosian, el uruguayo, el armenio, el que vino para aportar goles. Lo iguala a Temperle, uno a uno en el Berancher. Lo merecía el equipo de Álvarez. Era pura garra y corazón. Corazón celeste. Gana muy fácil arriba Temperle, dos veces. Para que le caiga al goleador. Se le anticipa ya Camacho. Le gana con el brazo. Lo suelta Rubén, lo suelta Camacho. Queda lejos y define bárbaro el uruguayo para el empate merecido. Lanzamiento para Rosario Central. Se desprende Teófilo. Camacho, segundo palo. Arriba de cabeza el Tonga. Villagra que la vuelve a colocar. Le quedó para Marco Rubén. ¡Gol! 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 ¡Gol de Central! Marco Rubén. No te perdona si le das una pelota en ese lugar. Otra vez arriba Rosario Central. ¡Rubén! ¡Qué poco le duró la alegría a Temperle. Que no supo defender esta pelota en contra. Esta pelota parada por una infracción que vamos a observar con más detalle. El centro es frontal. La despeja para un costado pero ya captura el rebote Villagra. ¡Qué solo aparece Rubén! Por eso la bronca de Gastón Aguirre. ¿Cómo van a dejar solo al goleador? Que se sabe hacer el espacio. Que se lo fabrica él mismo. Y que define de una forma imposible de atajar para Ibáñez. Quinto gol Rodri. Perdona, no, continúa. Ahora digo. No, digo mérito de Rubén. Que se fabrica el espacio. Que retrocede unos metros para capturar el rebote. Y falencia de los defensores que no lo siguieron. Quinto gol para Marco Rubén en el campeonato. Que hoy volvió a ser titular. Nuevo de ese inconveniente familiar que sufrió hace unos días. Reponer Villagra. 20 segundos finales en la noche del Berencer. Marco Rubén. Posición adelantada. Tendrá la última Temperle. Se la dará truco. Aguirre Di Lorenzo. Pelota a la olla, muchachos. Escobar. Se le agota el tiempo. Di Lorenzo la pide Beggio. Sian. Chimino. No la manda Chimino. Tocó para Mancinelli. Chimino. Ahora sí contra la media luna. Rechazan mal de cabeza. Busca Colser. Atrapa Rodríguez. Señoras y señores. Señoras y señores. Pitazo del árbitro. De Silvio Truco. En un gran partido de fútbol. Con el carácter, con la enjundia de Temperle. Pero no le alcanzó el fútbol de Rosario Central. En la primera parte. Y el gol de Marco Rubén. Ha ganado el Canalla 2 a 1.